Bien, en honor a nuestro patrón San Bartolomé, patrón de Peralvillo, también por los 55 aniversarios de Peralvillo. Se están desarrollando las novenas hasta el día de hoy, que es la última novena, desde el 14 de agosto. Todas las novenas son en la capilla de la cuadra 5 a las 5 de la tarde. El día de hoy consiste en desarrollar también el Alba, que es un anticipo a la fiesta, el Alba de Víspera, en el cual recorremos con los músicos las principales calles de Peralvillo. Tratamos de recorrer todas las calles, incluso las que no se puede recorrer por procesión, para que haya una presencia de la hermandad, una presencia del patrón. Y ya mañana la procesión. ¿Durante cuántos años tienes a cargo de esta hermandad? Yo a cargo desde el 2013, año en que se fundó la hermandad. Y casualmente este año se cumplen 25 años de que San Bartolomé recorre las calles de Peralvillo. Es decir, 25 años de patronazgo, según se instituciona mediante la iglesia. ¿Qué reflexión por este aniversario? Bueno, la reflexión es que se mantenga la unión, porque Peralvillo no ha tenido unos años muy buenos que digamos los últimos. Quizás falta un poco más de unión. Y nuestro grupo trabajamos mucho ese tema, la unión. La unión sea la directiva que sea, nosotros tratamos de trabajar con ellos y siempre tenemos el apoyo menos mal de ellos. Así que nosotros les recomendamos bastante acercarse, participar, porque engrandece a las costumbres, engrandece a la religiosidad y también se crea un ambiente de hermandad. No solamente entre los participantes, sino también entre todos los Peralvillanos. ¿Cuántas personas integran la hermandad? Son un promedio de 28 personas. La mitad son jóvenes, los cuales fueron convocados ese año. ¿Y a tu edad cómo te sientes representando? Bueno, desde que empecé, quizás no creía mucho poder hacer todo esto, porque a una temprana edad es un poco difícil que las personas mayores puedan confiar en uno. Y yo me siento muy satisfecho, no por mí, sino porque las personas ya tienen un grupo, ya existe una hermandad, ya existe un grupo de personas quienes se encarguen de realizar una festividad en honor a San Bartolomé. Y yo me siento gustoso por eso, porque ya hay una costumbre, una religiosidad fija. ¿Cuál sería el mensaje que quieres enviar a los fieles creyentes del Santo Patrón Bartolomé? Bueno, que crean en él, porque es bastante milagroso. Yo no creía mucho en los santos, pero finalmente, haciendo todo un trabajo, me han ocurrido muchos milagros, yo les digo así milagros. Bueno, los milagros ocurren todos los días, pero a mí me han pasado cosas muy puntuales. Y invitarlos a la festividad central, que es el 23 de agosto, a las 3 de la tarde, iniciamos con la Santa Misa. Va a participar la directiva, las señoritas representantes del último certamen, y todo el público en general. Luego de la Santa Misa, que es a las 3 de la tarde, el día 23, jueves 23, iniciamos el recorrido procesional, vamos por la cuadra 4, de la 1, y llegamos este año por primera vez al Comité 8, que son uno de los últimos comités de Peralvillo.